las tengo aquí en la plataforma. Buenas tardes, chicos, tengo en la plataforma, aquí en Cernitos, muy buenas tardes, Susca, José, Rafa, José, Antonio, Elad, Angie, José, Marcelo, Rosemary, Sebastián, Sofía, Adrián, Bruno, Xiomara, muy buenos días, Susca, buenos días, Angie, Cristian, y nuestro amigo Majo. Bueno, chicos, tema de hoy, el clima en el P de frente, vamos a la diapositiva, chicos, tenemos una ahorita, hay que aprovecharlo al máximo. Muchachos. Amplia. Listo. Bien, chicos. Estudio del clima en el Perú, soy el profesor Félix Pino Peruguay de la asignatura de geografía. Bien, chicos. Nuestro contenido temático, nuestro contenido temático. Listo. Vamos a revisar la importancia que tiene que ir a Perú, los factores, esta de aquí, que es importante, y las características que presenta el clima de la costa, la región andina, conocido como sierra, y de nuestra selva amazónica. De frente, muchachos, no te olvides que cualquier duda, por favor, está para el chat, y te recomiendo que utilices papel y una hojita para que tomes algunos datos que generalmente vienen en sus exámenes de admisión sobre este tema. El clima en el Perú, el Perú es considerado como una gran síntesis climática del Perú. ¿Qué quiere decir una síntesis climática? El territorio peruano, gracias a la presencia de esa geografía agreste, puede darse el lujo de tener temperaturas polares, como en la alta cordillera, temperaturas secas y calurosas, como los grandes desiertos costeños, o temperaturas templaditas de las zonas templadas de nuestro planeta, en nuestra región andina, o climas de exuberante vegetación con lluvias torrenciales y altísimas temperaturas de nuestra selva amazónica. Siempre se ha considerado el Perú como uno de los países, dice, donde se puede estudiar tranquilamente las consecuencias que está cargando el cambio climático, la variación de los ecosistemas. Muy bien, síntesis climática del Perú. Importancia del clima. ¿Por qué es importante el clima en el Perú? Uno, no te olvides que el clima en el Perú es necesario para las actividades agrícolas. Es necesario para determinar las, los diferentes fenómenos atmosféricos que presentan nuestro territorio peruano. Es importante conocer la variación de las altas temperaturas y las constantes precipitaciones en nuestro territorio y las consecuencias del cambio climático debido al proceso de la deforestación. De ahí que nuestro territorio peruano esté siendo monitoreado principalmente por aquellas instituciones climatológicas que van a estudiar si el territorio o el clima en el territorio peruano ha tenido efecto en su gran variedad de, o su gran biodiversidad. No te olvides que la meteorología se encarga de estudiar las características del cambio climático. Siguiente, chicos. Después de importancia, los factores geográficos. Aquí sí nos vamos a concentrar, chicos. Los factores geográficos son aquellos elementos o, digamos, alteraciones que sufre parte de nuestro planeta que van a influir mucho en el clima de determinadas regiones del Perú. Los factores geográficos generalmente nos permiten dar una visión global. ¿Por qué el tiempo y el clima es diferente en los que es diferente en los espacios geográficos que presenta el territorio peruano? Un ejemplo. Las corrientes marinas. El territorio peruano está influenciado por dos corrientes marinas. Una de aguas tropicales, conocido como la corriente del niño, y otra de aguas frías, conocido como la corriente de Humboldt o corriente peruano. Las corrientes marinas es un factor geográfico. El factor geográfico de baja latitud. ¿Qué cosa es la baja latitud? El Perú se encuentra muy cerca a la línea ecuatorial. Por encontrarse muy cerca a la línea ecuatorial, todo el territorio peruano debería presentar características de clima tropical, es decir, la costa, la sierra y la selva debería estar cubierta de una exuberante vegetación. En la costa, la sierra y la selva deberían presentarse altas temperaturas y cubierta de una densa vegetación. ¿Por qué? Por la cercanía a la línea ecuatorial. La única región natural que presenta las características de baja latitud es nuestra selva peruana. Nuestra selva peruana, alta temperatura, constantes precipitaciones, el factor que determina su baja latitud. Pero tenemos una costa, una sierra y una selva donde presenta una gran variedad de climas. A, el factor que determina, eso resáltalo, escuche bien, el factor que determina la variación del clima en el Perú, es la altitud de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes crea la gran variedad de climas que presenta el territorio peruano. Ojo, corrientes marinas, baja latitud, altitud de los Andes. Y he resaltado, factor determinante de la variedad de climas en el Perú. Hay otros factores. Los vientos anticiclónicos. ¿Qué cosa es un viento anticiclón? Son masas de aire frío que se encuentran a más de 12.000 metros de altitud y que descienden hacia la superficie de los mares y océanos, ocasionando una mayor frialdad de los océanos, las aguas superficiales. En el continente sudamericano hay dos vientos anticiclónicos. Uno conocido como el anticiclón del Pacífico Sur, que baña costa sur y costa centro. Pero al otro lado, en el Océano Atlántico, también hay otro viento de masa frío, conocido como el anticiclón del Atlántico Sur, que cuando ingresa al continente sudamericano, llega a provocar el descenso de la temperatura en toda la región sur andina del Perú. Los vientos alicios, esos vientos planetarios que recorren del trópico de Capricornio a el Ecuador te cuesta. No te olvides que el Perú, por ubicarse a la cerca de la línea ecuatorial, tiene que tener un clima tropical. A eso se llama Torrigaus. Entonces, chicos, estos son los factores corrientes marinas. Baja latitud, altitud de los Andes, vientos alicios del sureste, los vientos anticiclónicos. Son esos factores que nos van a permitir explicar las características de la gran variedad de climas que presenta el Perú. Vuelvo a repetir. El Perú, por su baja latitud, debería presentar todo nuestro territorio peruano un clima tropical, lo cual no se produce por un factor determinante, altitud de la cordillera de los Andes. Muy bien. Una vez desarrollados estos factores, chicos, iniciamos el estudio de cada uno de los climas que se presentan en el territorio peruano. Muy bien. El clima de la costa peruana. No te olvides que la costa peruana es una zona desártica. Es decir, no se asemeja mucho a las costas tropicales de Brasil. ¿A qué se debe que nuestra costa peruana no presenta hermosos bosques tropicales como las playas de Río de Janeiro en territorio brasileño? Vamos a estudiar cuáles son. No te olvides que en la costa peruana está siendo recorrido por dos corrientes marinas. en la costa norte la corriente del Nino ocasiona lluvias. En la costa central y sur la corriente peruana o corriente de Humboldt. No te olvides de aguas frías. Va desde Tacna en dirección hasta este lugar que se llama la península de Illescas la península o Punta Agujas donde él la corriente del Nino y la corriente de Humboldt se desvían hacia mar adentro. Los factores que vamos a estudiar del clima de la costa norte y el clima de la costa central y sur se debe la baja latitud la cercanía al ecuador terrestre un clima tropical las corrientes marinas las dos corrientes marinas de gran influencia en la costa son la del Nino y la peruana y el anticiclón del Pacífico Sur una masa de aire frío de la zona sur tropical austral. ¿Qué es lo que vamos a explicar? Observa acá. el clima de la costa norte el clima de la costa norte presenta un clima semi tropical lluvioso el clima de la costa central y sur presenta un clima subtropical ávido observemos las características temperaturas de veintiséis grados centígrados tumbes piura temperatura de veintiún grados centígrados lambayeque ataca es decir tumbes y piura presenta un clima semi tropical lluvioso que ocasiona este clima semi tropical lluvioso la cercanía a la línea ecuatorial y la presencia de la corriente del Nino qué características presenta el clima semi tropical lluvioso temperaturas que no descienden de veintiséis grados centígrados y donde las precipitaciones generalmente se concentran en los meses de restación de B ojo este clima semi tropical lluvioso solamente aquí mientras que desde lambayeque hasta tacna el clima que le corresponde es subtropical árido temperatura veintiún grados celsius o centígrados donde las precipitaciones se deben a la presencia de unas constantes lloviznas o garúas en la estación de invierno esas son las características generales en esta época del año Lima está en la costa central y este es el clima que presenta Lima no durante el invierno uno se levanta a las seis de la mañana transita por la Panamericana o evitamiento o la zona de Tupac Amaru o la avenida La Marina vas a observar que así se encuentra el cielo totalmente nula esta cantidad de vapor de agua corresponde a las nubes por supuesto que esto esta gran humedad provoca pequeñas gotitas de agua conocido como lloviznas o garúas en cambio en la costa norte en Tumbes y Piura así se ve el cielo azul hermoso con aguas cristalinas y arena blanca pero en época de verano no cae la llovizna lo que cae son lluvias torrenciales a continuación vamos a estudiar las anomalías que se producen en la costa norte en la costa centro sur aquí está anomalías climáticas en la costa norte ¿qué sucede en la costa norte? chicos esto de acá el famoso fenómenos fenómenos del niño ¿qué es el fenómeno del niño? lluvias torrenciales que se forman en los meses de verano en la costa norte principalmente en Tumbes y Piura estas lluvias torrenciales tienen efectos negativos y efectos positivos los efectos negativos las ciudades sufren de aniego están inundadas las lluvias son constantes lo que perjudica las pistas las calles el agua y desagüe o sea la parte negativa destrucción de la infraestructura se resume mientras que el lado positivo es los bosques secos de algarrobos comienzan a reverdecer y los grandes reservorios ubicados en Tumbes y Piura almacenan agua para el cultivo de la rusa ese es el fenómeno niño lluvias torrenciales que se forman aquí en Tumbes y Piura en el mes de diciembre nada más la otra anomalía es la famosa inversión térmica la inversión térmica chicos se forma aquí en la costa centro y sur debido a la presencia de la corriente peruana el proceso de afloramiento que ocasiona mayor frialdad de nuestro mar peruano muy bien aquí está anomalías la inversión térmica es el descenso la temperatura en la costa central y sur durante el invierno ocasionado por la corriente de Humboldt la altitud de la cordillera de los Andes y el anticiclón del pacífico sur el invierno costeño se caracteriza por ser muy húmedo con precipitaciones adventivas entre reparecimiento y la formación de lobos que cosa es la inversión térmica en esta época del año se produce esta anomalía climática Lima la ciudad de Lima se cubre de una densa neblina esa densa neblina se llama nubes estratos impide que la radiación solar llegue a la ciudad a lo mejor esas nubes estratos llegan a las estribaciones y provocan lloviznas en esta época del año pero si tú quieres observar un sol radiante simplemente te vas a Yosika en este momento Yosika está recibiendo un sol primaveral a eso se llama inversión térmica durante el invierno la costa centro y sur se cubre de una espesa nube llamadas estratos que ocasiona garúas constantes desde el departamento de Lambayeque hasta el departamento de Tatria debido a la gran frialdad de las aguas estas garúas que ocasionan en las estribaciones o los cerros cercanas a las ciudades costeñas se cubren de un hermoso verdor llamado lobas a eso se conoce chicos como inversión térmica muy bien muchachos alguna pregunta hasta aquí alguna duda para pasar a la el clima de la región andina por favor tenemos una hora hazme en por el chat profe está clarito no hay ningún problema ser los dos clima de la costa peruana su anomalía por favor listo muy bien gracias ah Ricardo una loma gracias una loma no es otra cosa que un hermoso bosque que se presenta en las estribaciones andinas que cosa es una estribación andina el cerro San Cristóbal el cerro de el cerro de el cerro de eso en esta época se cubre de un hermoso dardor listo André inversión térmica estamos en invierno cierto característica de nuestro invierno garúas cierto las garúas se deben a la presencia de una nube llamadas nubes es si yo quiero experimentar o salir de esta sensación de frío que sufre la ciudad de Lima lo único que tengo que es ascender a la cordillera de los Andes dirigirme al pueblo o ciudad de Chosica y cuando voy a Chosica Chosica debido a que se encuentra a una mayor altitud está sobre estas nubes estratos entonces aquí la temperatura ojo 26 grados centígrados pero debajo de la nube 18 grados centígrados eso se llama inversión térmica la presencia de las nubes estratos que impide que los rayos solares lleguen a la ciudad de Lima y a que se debe eso a la gran frialdad que tiene nuestro mar peruano que ocasiona la presencia de nubes estratos listo ok ahora si André alguna duda no te olvides que esta diapositiva se te va a enviar a la turista listo André muy bien vamos entonces clima en los Andes peruanos no te olvides nuestra cordillera de los Andes es el factor determinante de la gran variedad de climas que existen en la sierra en la selva y en la costa la altitud que presenta la cordillera de los Andes ha ocasionado un clima cálido un clima templado un clima frío y un clima gel ¿cuáles son esos factores? la altitud la cordillera de los Andes los vientos alicios del sureste ocasiona la presencia de una gran variedad de climas en la sierra peruana cálido en la parte baja templado en la parte media frío en la parte alta y en sus cumbres el clima gel las precipitaciones las lluvias son en estado líquido y en estado sólido las precipitaciones que se presentan en nuestros Andes peruanos se llaman orográficas datos generales muy bien y esta es la gran variedad de climas que presentan un clima cálido templado ejemplo chosica luna guana si has tenido oportunidad de ir a chosica ese es un clima cálido templado temperatura 23 grados centígrados ahí la sensación de calor es todo el año se llama clima primaveral donde las temperaturas no descienden 20 21 23 grados centígrados pero hay una diferencia en chosica las lluvias son intensas en la estación de verano y estas lluvias intensas ocasiona ojo aquí llueve y esas lluvias intensas que ocasiona humedece las rocas el suelo formando barro y se desprenden las laderas llamadas quebradas esas quebradas se desprenden y caen hasta el río como se le llama eso huaycos característica del clima cálido templado precipitaciones en el verano la primavera sol todo el año chosica pero si te vas a la ciudad de Canta a la ciudad de Huancay a la ciudad de Huaraz Cusco te vas a Cajamarca el clima que vas a experimentar es un clima templado seco ¿qué cosa es un clima templado? no sientes calor pero tampoco sientes frío ¿por qué se le llama templado seco? ausencia de humedad la ausencia de humedad ocasiona exacto Cristian el mejor clima del mundo el clima más saludable del territorio peruano se encuentra entre los dos mil quinientos hasta los tres mil metros o tres mil o tres mil doscientos metros sobre el nivel del mar precipitaciones las lluvias en nuestra región de este clima templado seco ciudades como Ayacucho como Jure Huancayo sus lluvias aparecen en la estación de verano en los meses de diciembre enero febrero dice que la gente no puede transitar fácilmente a estas ciudades ¿por qué? por las lluvias intensas que se están produciendo otra característica la famosa alternancia climática que se presenta en un clima templado seco como profesores alternancia climática si has tenido esa experiencia de conocer las ciudades andinas de clima templado te explico esta es la famosa plaza de armas del Cusco observa mira la población en el parque y en la sombra aunque tú no lo creas algunos lo han experimentado en estas ciudades andinas uno no se puede exponer mucho tiempo al sol porque la radiación es intensa entonces ¿qué vas? te vas a la sombra pero tampoco puedes permanecer constantemente en la sombra a menos que estés bien abrigado ¿por qué? porque a la sombra sientes la sensación de frío entonces la población alterna entre el calor y la sombra calor y sombra alternancia climática esta alternancia climática características de no te olvides ciudades como Huancayo como Varaz como Caraz como Caruaz como Canta en Lima como Matucana en Lima esas características de los años luego está el clima templado frío características de la región Suni aquí la temperatura desciende a un promedio de once doce o diez grados centígrados escasa humedad es seco y como sé los labios se desecan rápidamente no están húmedas precipitaciones por supuesto que aquí las lluvias son de dos tipos en estado sólido o en estado líquido en esta región aparece las famosas heladas ¿qué cosa es una helada? es el frío que puede ocasionar muerte en los ansiados y en los niños mediante la neumonía por eso la gente que habita en estos climas templados fríos están muy bien abrigados pero donde hace más frío es en la región Puna y en la alta cordillera frío gélido glacial temperatura desciende hasta los cero grados centígrados donde las precipitaciones se dan granizo y miedo por supuesto que hay ausencia de humedad es totalmente seco cuando uno respira el aire en estas altitudes que superan los cuatro mil metros por supuesto que es difícil de respirar pero hasta esas altitudes se encuentran nuestros centros mil negros esos son los climas que presenta la región andina cuáles son las anomalías las anomalías que presenta la región andina los huaycos ya saben que son los huaycos ahí está el ejemplo no lo que siempre sucede en la zona de Chosica el desprendimiento de rocas que ocasiona la interrupción del tráfico no en la carretera central las sequías la ausencia de lluvias que perjudica al sector agropecuario o si no el famoso fenómeno del friaje que en los meses de junio y julio desciende la temperatura de una manera en este momento ciudades como Puno como Juliaca están sufriendo los embates del frío y las famosas heladas el descenso brusco de la temperatura en una sola noche durante el día en los Andes peruanos pues una temperatura de dieciocho diecinueve grados centígrados pero llega la noche si se produce la helada la temperatura se siente de manera drástica el frío es muy intenso esas son las anomalías climáticas que presentan en nuestro territorio por supuesto que estos desastres naturales o anomalías climáticas el hombre prehispánico supo controlar cómo se controla un hueco construyendo andenes y se evita la erosión del suelo y si profesor la sequía cómo se puede combatir simplemente construyendo grandes reservorios administrando correctamente el uso del agua y profesor el friaje y las heladas simplemente proteger es decir las anomalías climáticas son constantes exacto andré los canales de irrigación para irrigar estos campos de cultivo por supuesto que sí es decir ya se tiene solución lo único que nos falta es implementar muy bien no te olvides esos son los climas que presentan nuestra región and nuestra región and no este por ejemplo el pueblito de Cienegía que tiene la misma clima o que tiene el mismo clima que la ciudad de Chocito gracias andré y cómo combatir las heladas me dice andré simplemente chicos uno la solución ya le dieron las culturas prehispánicas es decir las culturas que se desarrollaron antes de la llegada de los españoles no te olvides que ellos se protegían en estas alturas se cría la vicuña se cría la llama se cría la alpaca el cual les ofrece su pelaje para confeccionar ¿qué cosa? sus vestidos y si tú te pones una chompita con lana de vicuña o lana de alpaca te va a proteger de la intención nada más ¿de qué más podemos aprovechar las heladas y el friaje? deshidratar la carne durante el día el calor seca la carne y el frío de la noche de las heladas seca la carne se convierte en charqui o si no deshidratamos a la papa la quitamos durante el día les ponemos al sol y llega la noche le echamos dentro de la agüita frío intenso la papita se deshidrata y se hace el famoso chuño o papa seca es decir hay soluciones y no los eso no es creación reciente ya las culturas prehispánicas conocieron las características de nuestro clima en vez de lamentarse simplemente no encontraron solución las ciudades prehispánicas costeñas jamás se construyeron cerca de los ríos porque las lluvias ocasionan inundaciones y ocasionan huaycos por eso no siempre estaban cerca de la ladera de los cerros jamás y además en los cerros si tú no vas a la zona de Chosica vas a encontrar que han construido muros de contención y que tienen la forma de unas graderías pero grandes ¿para qué? para evitar la erosión del suelo nada más soluciones hay muy bien y por último acabamos chicos ¿alguna otra pregunta muchachos? ninguna si hay alguna pregunta me lo mandas por chat clima de nuestra selva peruana aquel espacio geográfico cubierto de bosques tropicales gracias de bosques tropicales por supuesto que sí por supuesto que sí en eso tú tienes mucha razón en la actualidad el estado peruano está construyendo viviendas adecuadas según las condiciones climáticas que presentan nuestro territorio no te olvides que una vivienda que se construye en la costa no es igual la que se construye en la sierra por ejemplo en la costa peruana nuestras viviendas el techo son planos ¿por qué? porque no cae lluvia en la región andina las viviendas son a doble caída ahí los techos no pueden ser planos porque las lluvias torrenciales pueden llenar el techo es decir construimos nuestras viviendas de acuerdo a las condiciones de clima que presentan nuestra región el clima de la selva peruana es un clima tropical ¿por qué? esta es la selva ecuatoriana la selva o nuestra selva peruana es la única región natural que presenta las características de un país tropical una vegetación exuberante unos bosques cubiertos de bosques de árboles exacto Andrés por eso es ¿no? y constantes precipitaciones esos son los factores que nos van a explicar la gran variedad de climas de nuestra selva peruana segundo estos son los dos climas de nuestra selva peruana no te olvides que la selva peruana se divide en dos regiones selva alta conocida también como rupa rupa y selva baja conocido como la región omagua ¿cierto? Javier Pulgar Vidal llegó a establecer nuestras famosas ocho regiones naturales muy bien profesor pero ¿cómo es la selva alta? la región de el clima de la selva alta ciudades de la selva alta Chachapoyas ejemplo uno Moyobamba Tocache Uchiza otras ciudades de la selva alta o si no si has conocido has escuchado de Tingo María o de repente una de las más cosas San Ramón o Chanchamaya la Merce o si estás en Ayacucho el famoso Braheño si estás en Cusco la Convención si estás en la zona de Madre de Dios la zona de Cosmipata es decir todo lo que es ceja de selva antes de ingresar a la gran llanura amazónica se le conoce como selva alta o rupa rupa el clima que los caracteriza es un clima tropical lluvioso entonces cuando uno está en estas ciudades sea Tingo María sea Moyobamba sea Tarapoto también que es una de las ciudades de la selva alta muy maravillosas ¿cómo experimenta el clima? calor clima tropical ahí sea en la mañana en la tarde o en la noche la temperatura no desciende drásticamente fluctúa entre los veinticuatro veintiséis veintiocho grados centígrados es decir sea de día o de noche alta temperatura una alta humedad solamente transitar por las calles de Chanchamario la Merced o por la ciudad de Tingo María durante el día o la noche la gente comienza a sudar por la gran humedad y la alta temperatura ¿cierto? donde en la estación de verano no te recomiendo viajar a esas ciudades por las constantes lluvias torrenciales y esas lluvias torrenciales no vienen solitas vienen acompañados de los rayos relámpagos y truenos y que algunos de nosotros al experimentar ese fenómeno atmosférico nos aterra nos asusta precipitaciones intensas durante el verano siendo la probabilidad de 15.000 Cusco como la más lluviosa ahí en un solo minuto 8.000 milímetros de agua es decir en palabras sencillas estás caminando por este lugarcito llamado 15.000 y te tiran no 100 litros de agua en un solo momento ejemplo esas son las características del clima de la selva alta así es Cristian es imagínate ahí te das un chapuzón con las lluvias acá en Lima la llovizna no te moja en la sierra y en la selva la lluvia te empata totalmente la diferencia es que en la selva alta no cae granizo a diferencia de en la selva en la sierra peruana ahí esas pequeñas gotitas congeladas llamadas granizo te caen y al caer de sobre el cuerpo duele golpe ¿no? por eso ni el en la selva sí pero en la sierra no ni el paraguas te salva así es majo así es majo ¿no? muy bien esas son las características ojo de la selva alta en cambio la selva baja es tropical caluroso la selva baja es también conocida como la región omagua o la extensa llanura amar o sol la selva baja la selva baja en el Perú se caracteriza por ser muy cálida temperatura de 26 a 34 grados ¿cierto? ojo lluviosa con temperaturas promedio pudiendo llegar hasta 34 grados centígrados Nesuya que se ubica un pueblito en la ciudad de Ucayali llegó a registrar en 1963 una temperatura de 41 grados celsius en la zona más tropical es como viajar a la ciudad de Iquitos a la ciudad de Pucalpa o a la ciudad de Madre o de Puerto Maldonado uno va a la ciudad de Quip si oye en la Merced de Entingomaría la sensación de calor es insoportable imagínate vivir en Iquitos en Pucalpa donde la temperatura se eleva dos o tres grados más un calor fuerte por supuesto si las chicas que les gusta tener la figura bien apretada y tal les recomiendo en vez de un sauna véngase a sus lugares caminando transitando bajar de peso esas son las características entonces chicos que presentan el clima de la selva alta y la selva baja en la selva alta tropical lluvioso temperatura promedio veinticuatro grados centígrados donde las lluvias se intensifican en el verano en la selva baja es la región más cálida de mayor temperatura además es muy húmeda y las lluvias todo el año en cualquier época sea enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre los doce meses en cualquier época de los doce meses del año llueve de manera torrencial acá no acá se intensifica en la estación de de edad esas son y sus anomalías está acá también se producen no las constantes inundaciones debido a las lluvias torrenciales debido a la deforestación de nuestros bosques tropicales esas pequeñas elevaciones conocidas como estribaciones o filos no al no tener una cobertura vegetal las lluvias torrenciales las humedecen y provocan deslizamiento de tierra interrumpiendo las brochas las pistas o carreteras de la selva alta o selva baja esas son y las dos últimas anomalías el famoso friaje y el otro los famosos vientos de San el friaje el descenso de la temperatura debido a la famosa el famoso viento frío como el anticiclón del atlántico sur descenso brusco la temperatura en la selva producido por una corriente de aire frío que invade la amazonía peruana de sur al norte afectando el apartamento de madre de dios y algunas veces San el otro son los famosos vientos de San Juan los vientos de San Juan son vientos arremolinados que ocasionan el desprendimiento del techo de las viviendas en nuestra selva baja y en nuestra selva alta ¿cierto? generalmente estos vientos vienen acompañados siempre de pequeñas llovistas muy bien esas son las anomalías chicos esas son las anomalías que presenta nuestro territorio peruano que presenta nuestro territorio peruano ¿alguna pregunta chicos sobre el clima de la selva peruana? ¿pasamos a nuestra práctica? ya ¿en qué época del año se produce gracias Angie que realmente igual que los meses posteriores al friaje en el en la sierra sur se presenta en el mes de julio en el mes de agosto vas a viajar en esos meses en estas épocas del año por ejemplo cuando los chicos salen de vacaciones del colegio visitan a sus parientes en la selva alta o selva baja vas a encontrar este tipo de climas la sensación de frío ¿ya? muy bien gracias Cristian gracias Ricardo pasamos entonces a nuestra práctica esta es la práctica que te han entregado ¿cierto no chicos? esta es la práctica que te han entregado vamos a desarrollar las preguntas vamos a hacer las preguntas te han dado un cuadro sinóptico ¿cuáles son los factores climáticos? los climas de la costa norte la costa central sur ahí está lo que hemos descrito con imágenes clima de la selva peruana y de la sierra peruana estas son las preguntas muy bien primera pregunta la corriente del niño es un factor que modifica el clima de la costa norte ¿cierto? que se manifiesta con ¿cuál es la manifestación de la corriente del niño en la costa norte? ya tengo respuesta muy bien Cristian a lluvias en el B muy bien Cristian asaltaste pregunta dos chicos muy bien Ricardo pregunta dos el clima subtropical de la costa central y sur se debe a la presencia de que el clima subtropical subtropical de la costa sur respuesta a ver ¿quién me puede brindar la respuesta? ahí chicos a ver tengo ya vamos a ver si acertaste Cristian la letra D muy bien la letra D con temor y con miedo pero como dicen ustedes con fe marquen con fe la corriente fría peruana y el anticiclón del pacífico sur costa central y sur en cambio en la costa norte acá te estoy diciendo en la costa norte ¿quién interviene? el niño en la costa norte en la costa central y sur la corriente fría peruana de la muy bien dice tres chicos un estudiante de la facultad de ingeniería de minas viajan desde la ciudad de Arequipa dos mil no te olvides que Arequipa es sierra tiene las mismas características de Huancayo de Huaraz hasta el yacimiento minero de la rinconada ¿no? en Arequipa hay un yacimiento minero de ahí extraen oro de manera artesanal se llama la rinconada se encuentra cinco mil cien metros con solamente medir la altitud nos da mucho frío teniendo en cuenta la altitud ¿qué clima presentará la zona mineral? c muy bien Ricardo de frente cinco mil muy bien Cristian la letra c por supuesto que sí Ricardo Angie también sí la trece la letra c muy bien respuesta en la pregunta tres muy bien Cristian cuatro aquí sí tomar en cuenta dice Carlos viaja a Lima exacto da soroche da soroche Carlos viaja a Lima de Lima Huancayo con instrumento para medir la presión ¿no? el instrumento que mide la presión atmosférica se llama barómetro por si acaso al pasar por ticlio se han tenido oportunidad de pasar por ticlio frío intenso constantó la disminución de ella o sea cuando uno pasa por ticlio la presión atmosférica disminuye muy bien la pregunta es contra la disminución de ella y esto se debe a qué a qué se debe la disminución ¿por qué disminuye? y te le doy la respuesta pues San Marcos ¿cuál sería? mientras uno más asciende a la cordial de los Andes hay menos oxígeno hay menos presión menor temperatura menor humedad por eso te da el soroche porque no puedes respirar muy bien chicos es cierto Cristian me da la letra B aumenta al aumento de la alti muy bien esa es la respuesta muy bien excelente excelente muy bien excelente chicos pregunta número cinco chicos esta de acá hay que analizar bien señores las características del clima templado frío a ver templado frío templado frío escasa humedad sí hay menos es más menos es menos húmedo ausencia de humedad ocurrencia del aras por supuesto que sí te dice frío ocurrencia uno y dos temperatura superior temperatura superior no ocurrencia del aras uno dos no se manifiesta dos mil a tres mil tampoco no te olvides que esta es la altitud de un clima templado seco entonces son correctas estas dos chicos exacto exacto muy bien Ricardo muy bien el departamento de Loreto Loreto es el departamento más grande del Perú limita con Ecuador Colombia y Brasil el único departamento que limita con tres tres países registra un clima tropical húmedo cierto es muy húmedo tropical caluroso y húmedo relativamente constante a lo largo del año o sea no varía su clima este se debe principalmente a porque Loreto tiene un clima tropical te está explicando eso te está diciendo por qué Loreto tiene un clima tropical cuál sería la respuesta Loreto la selva por qué la respuesta chicos muy bien ahí está la respuesta chicos muy bien Cristian esa es la respuesta ubicación de baja lati número 6 número 7 vamos al 7 te dice las combinaciones de múltiples factores climáticos explican la gran diversidad climática a lo largo y alto que te dice a lo largo y alto de la costa o desde Tumbes hasta Tacna o de Loreto hasta Tacna y desde el nivel del mar hasta la cordillera de los Andes y la selva peruana señale cómo se llama la corriente marina uy corriente marina de agua fría que disminuye la temperatura ambiental y genera aire estable y garúas invernales lloviznas que afectan gran parte de la costa peruana la costa sur y la costa senna cómo se llama la corriente de agua fría es decir sencillo nuestro mar tiene dos corrientes marinas una de aguas cálidas y una de aguas frías la letra de muy bien Cristian claro que sí Ricardo es muy bien la siete la letra la corriente peruana o también llamada corriente de Jumbo corriente peruana o también llamada corriente de Jumbo muy bien la número ocho un nivel intermedio pregunta de nivel intermedio en la región amazónica las características climáticas implican temperaturas elevadas es cierto dice en la región amazónica las temperaturas son altas abundantes lluvias y gran humedad estas características altas temperaturas constantes lluvias y gran humedad son características de un clima qué tipo de clima tropical pero hay tropical uno y hay tropical dos entonces que han sido condicionadas por el factor de altitud o latitud ojo región andina ¿cuál marcarías cuál marcaría la letra D Ricardo no es altitud sino latitud es decir nuestra región amazónica muy bien Ricardo excelente Ricardo la región ¿por qué nuestra selva peruana presenta clima tropical? baja latitud latitud altitud no latitud muy bien pregunta nueve otra característica dice no debido a la multiplicidad de factores debido a la multiplicidad de factores el Perú tiene una gran variedad de climas esta condición dificulta que existe una sola clasificación de climas en el Perú el INRENA estableció una clasificación que involucra varios climas por altitud de tres mil a cuatro mil metros ahí hace frío hace frío ¿cierto? si hace frío ahí ¿qué tipo de frío será? ¿quién puede dar la respuesta ahí? es como la Aroya si ha tenido la oportunidad de la Aroya exacto cristiano templado templado frío templado frío esa es la la característica ojo a esta altitud a esta altitud muy bien cerro de pasco ubicado a cuatro mil trescientos ahí no es no es templado frío pechicos ahí es un frío intenso entonces le corresponde un clima según la clasificación ingresa y un clima según Javier Pulgar Vidal ahí yo descarto templado frío y templado seco porque no es templado a esa altura no hay nada que de templadito hay tiene que estar protegido de día o de noche entonces me quedan gélido o de nieve frío seco frígido de tumbra o frío seco gélido de nieve le corresponde a los grandes nevados en cambio el frígido de tundra le corresponde a las partes frías que aún el hombre puede habitarla gracias cristian frígido de tumba el ingresa tiene una clasificación diferente tiene 16 climas nuestro territorio pero bueno es un ingresa dice frígido o sea frígido es lluvia tundra que significa la tundra es un ecosistema donde se presenta pequeños arbustos y pocos pastizales y esa característica lo presenta cerro de pasco ya por si acaso cuando nos toque estudiar los ecosistemas cristian mayor detenimiento de todo eso muy bien 10 estamos acabando chicos acabemos de una vez dos minutitos más por favor el clima de el tipo de clima que presenta el extremo norte de la costa peruana es te estoy diciendo tumbes y piura cuál es el clima que caracteriza tumbes y piura quién marca mira ahí tu material siempre mira tu material muy bien la letra de semi tropi car muy bien chicos para eso tiene exacto muy bien muy bien ricardo muy bien cristian ojo chicos utilicen ahí tienen es práctica chaveo para que se te quede mientras más leas sin mentir tienes mayor conocimiento en cultura general historia geografía filosofía mientras más leas nada más dos la influencia de la corriente peruana no te vayas que la corriente peruana de aguas frías que se plaza para la mitad a lo largo del litoral costero centro sur corriente peruana es de aguas frías dice el fenómeno inversión térmica te acuerdas hablamos inversión térmica uno es verdad de las garúas invernales hablamos de las garúas con sus lomas costeras está cubierto de una neblina y formación de desiertos la costa centro y sur por la corriente peruana es una zona desértica y cubierta de neblina las respuestas son todas muy bien la respuesta chicos son todas ahí está pregunta tres indiquen las características correctas ojo mira de todo el clima y acá te está hablando costa sierra y selva costa sierra y selva este es la más difícil más datos sí o no entre lina y cusco existe una diferencia climática marcada debido al factor de altitud sí sí o no uno es verdadero uno es verdadero exacto cristian vamos dos la influencia térmica de las corrientes marinas niño y peruana influyen el clima de la región costera verdadero no la corriente al niño en la costa norte la corriente peruana en la costa central y sur número dos es verdadero excelente cristian a la tres la ubicación de baja latitud este término cerca al ecuador terrestre es el factor más importante que influye en la diversidad de climas existen en el país no este es incorrecta exacto chicos dice factor importante de la diversidad climática la cordillera de los andres no tiene nada que ver la fortitud entonces uno y dos muchachos alternativa de excelente exacto exacto andres no se olviden y número cuatro si viajas a la ciudad de la oroya mira la altitud templado seco si o no podemos señalar que el clima de esta ciudad andina es ¿está sencilla esa? tres mil ¿no? la A muy bien frío seco exacto templado frío templado frío está está bien hace Luis viajó a fines de Moyo Bamba dice Luis viajó excelente Luis viajó a fines de junio Moyo Bamba Moyo Bamba es la capital del departamento de San Martín Selva Alta el Guayaga central el río Guayaga el río Alto Mayo del cafecito que en invierno nosotros consumimos bienes desde allá para celebrar la famosa fiesta de San Juan una de las fiestas pastuosas al llegar al lugar aparte de saborear los famosos Juanes que rico y de exposición de los chicos y participar de sus bailes festivos se da cuenta de que en la ciudad el clima es más caluroso a comparación de Lima es cierto qué factor climático es el causante de las altas temperaturas Moyo Bambinas a ver si una Moyo Bambina dentro del grupo de ustedes chicos está más cerca debido a que está más cerca de la línea ecuatorial cuál sería la respuesta muy bien Cristian la respuesta es baja la titula ahí está Angie a veces Angie tenía Angie Moyo Bambina se ve que tiene ahí un conocido por allá muy bien Ricardo vamos a la pregunta seis y última chicos según la clasificación de Minagri Ministerio de Agricultura y riego en la costa se puede clasificar dos tipos de climas la costa ¿cuáles son los dos tipos de clima de la costa peruana? marcando chicos es sencillo los dos climas de la costa de la costa norte un clima costa central y sur otro clima excelente seis ahí está ok chicos estamos terminando por el día de hoy nuestra clase de geografía por si acaso el profesor José ya la mande del PP probablemente le mande a sus correos electrónicos de cada uno de ustedes ok chicos nos vemos hasta la próxima semana como día viernes no y cuídense mucho chicos chicos en este frío hay que abrigarse mucho no se olviden que aún estamos en la famosa pandemia muy bien Cristian nos vemos gracias profesor José mi Brenda ya tome posesión de la pantalla